En Fuenlabrada apostamos por potenciar el transporte público, y no solo a nivel local, sino también autonómico y nacional. El Ayuntamiento de Fuenlabrada promocionará y potenciará el uso del transporte público colectivo mediante una campaña de concienciación en sus medios locales. El Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través de la empresa municipal de transporte y de acuerdo a la normativa en vigor, elaborará un plan de optimización de las líneas de autobuses municipales. Punto 3. De acuerdo con el Consorcio Regional de Transportes, CRT, implantar una línea de autobús directa desde Cibeles o Atocha a Fuenlabrada, con paradas en las cinco estaciones de Metro Sur. Solicitar a la autoridad competente la mejora de las estaciones de cercanías de Renfe, de Fuenlabrada Central y de Aserna, para que sean dotadas de paneles informativos suficientes y modernos, en vestíbulos y andenes, y que tenga la limpieza y el mantenimiento necesarios, especialmente en la Aserna, donde la inmensa sociedad es patente, sobre todo en el exterior, y el muro apuntalado un peligro para los usuarios. Lo que yo sí quería destacar aquí en este pleno es que la situación del transporte público es el resultado de un modelo que no compartimos y que, además, no queremos. En cualquier caso, hemos tenido unas políticas de crecimiento donde se han valorado más el crecimiento sin límite de los kilómetros de la red de metro, por ejemplo, que su verdadero uso por los vecinos y vecinas, porque no entendemos por qué el Metro Sur, por ejemplo, no tiene paradas en los polígonos más importantes. Lo que ha hecho que tengamos un sistema prácticamente no sostenible y que se ha visto reflejado en progresivas subidas de tarifas en los últimos años. Lógicamente, de acuerdo con la moción, porque creemos que es necesario lo que plantea para nuestros vecinos y vecinas. Muchas gracias. El texto que presentó el señor Conesa en la Junta de Portavoces les exigía a ustedes, como responsables de la MET, que elaboraran, además de un plan de optimización, una modificación y ampliación de las líneas de autobuses municipales. Pues ustedes se han cargado la ampliación y la modificación y, por tanto, las demandas de los ciudadanos, porque a ustedes no les gusta que les demande nadie, pero no tienen problema alguno en demandar a los demás. Se les pedía que optimizaran los parking disuasorios de Fuenlabrada Central y la Serna. En vez de intentar poner solución al problema y dar la cara aquí, han optado por eliminar este párrafo de la moción original, porque no les conviene que se les ponga en evidencia. Si de lo que se trata es de colgarse medallas políticas, entonces está muy bien la moción que ustedes han mutilado. Insistimos, lo suyo es echar balones fuera y, en este caso, les ha echado una mano el señor Conesa. Le agradecemos al portavoz de UPyD, que fue el que presentó la iniciativa, que suprimiera de la moción algunas cuestiones que recogía la moción original, porque ya se venían realizando por parte de este ayuntamiento y no porque la hayamos tenido ninguna intención de mutilar, como se ha indicado por parte del concejal del Partido Popular, como después le voy a ir indicando. En los últimos años, las políticas del Gobierno regional a este respecto se han basado principalmente en un incremento salvaje y continuado de las tarifas. Nuestro compromiso en este sentido no ha cambiado. Siempre hemos apostado por el transporte público. A excepción de Madrid Capital, somos el único municipio de la Comunidad de Madrid que cuenta con una empresa municipal de transportes, lo que, sin duda, supone un gran esfuerzo económico y de inversión para esta ciudad, para los vecinos y vecinas de Fonlabrada. No sé si la palabra optimización a usted le connota la eliminación, la modificación y la ampliación de las líneas de la MT. Yo creo que de lo que se trata es de optimizar. Y optimizar significa que no hay necesariamente que ampliar o que modificar si no es necesario ser eficientes. El volumen significativamente mayoritario de los desplazamientos de los vecinos y vecinas de Fonlabrada no se produce en el interior de la ciudad, sino desde el núcleo urbano hacia el exterior. Y esto excede de las competencias de este ayuntamiento. La Comunidad de Madrid no puede seguir obviando algunas de las necesidades de los folabreños y de las folabreñas, como son la modernización y mejora de las instalaciones de Renfe, que no es competencia de este ayuntamiento. Quisiera matizar algunas cosas. Entrar en el tema de las tarifas es un tema bastante peleagudo, por eso no se ha entrado directamente en la moción. En la intervención del señor Pérez, quiero decirle que, en efecto, parte de la moción original fue suprimida a varios puntos y se hizo en alas del consenso. Es lo que se ha montido y afloja, que esta vez, según mi opinión, no desvirtúa el objetivo principal de la misma. Yo solamente, bueno, pues decirle al portavoz del PP que ustedes piden el cumplimiento de las ordenanzas solo cuando les interesa y que ya sabemos cómo defienden ustedes el transporte público, que es subiendo las tarifas. Nada más. Gracias. Ustedes son responsables del mal servicio que se le da a los usuarios, no solo por la situación de sus trabajadores, por todos conocida, a los cuales se les niegan los cuadrantes de trabajo y de libranzas, y además a los que ningunean. Y digo esto porque llevan más de cuatro años de negociaciones para firmar un nuevo convenio laboral. En lo que me decía respecto a optimizar, yo creo que optimizar en este caso se queda corto y habría que hacer una modificación y ampliación. El señor Conesa le ha hecho un flaco favor a los vecinos, dejándose mutilar una moción realista de principio a fin, como era la que presentó inicialmente la Junta de Portavoces. Y aquí tengo que decir que, si hablamos de fomento del transporte público, necesariamente estamos obligados a hablar de tarifas. Hoy en Madrid se ha disparado el uso del transporte privado frente al público. El transporte público ha caído a cifras de hace más de diez años y la contaminación atmosférica ha pasado de ser preocupante a una amenaza real para la salud. Si se incrementase el número de viajeros y de usuarios en los transportes públicos madrileños, no sería necesario incrementar los ingresos a través de tarifazo tras tarifazo. Repito, somos conscientes de estos problemas que usted ha planteado, por eso se trae esa moción aquí y por eso vamos a trabajar en ello, para tratar de solucionarlos. Y vuelvo a repetir también, si se ha faltado a la verdad, hoy no se cumple por parte de responsables municipales los acuerdos que se van a aprobar aquí, pues son ellos los que tendrán que dar explicaciones a los ciudadanos. Pero de momento saquemos esto y a ver por dónde salen las cosas. Señor Pérez, la que le han metido por medio, y yo lamento que usted, que además es nacido en Fuenlabrada y vive en Fuenlabrada, desconozca algunas cosas. Que se ha sido capaz de mantener una empresa municipal de transportes, que nos cuesta mucho dinero a los fuenlabreños, pero que tiene la capacidad que puede tener. Esto no puede competir nuestra empresa con la empresa municipal de transportes del Ayuntamiento de Madrid, que gestiona directamente casi el consorcio. Porque quiero que sepan que para mover una línea nuestra tenemos que hablar con el consorcio. Si no, no la podemos mover. A ver si nos enteramos de cómo funciona esto. Pues claro, cuando si no se viene aquí y se dicen determinadas barbaridades que no se corresponden a la realidad y que pueden confundir a los vecinos. Cuando se dice que se ha mutilado o se ha quitado la ampliación de la serna a la estación central. Pero ¿dónde vive usted? ¿Usted cree que el aparcamiento de la zona central se puede ampliar? Dígame usted, ¿cómo? ¿Quitando calles? ¿Quitando edificios? El de la serna. ¿Quiere usted que invadamos Leganés o invadamos la zona de Bosque Sur, de la cual tanto ha presumido su presidenta? ¿Es que está en término municipal de Leganés? Si quiere lo invadimos y quitamos los árboles y el Bosque Sur. Convenio de los trabajadores. Yo no lo he dicho nunca, pero le voy a decir aquí públicamente, porque lo ha sacado usted. Hace cuatro años se le ofrecía a los trabajadores de la empresa municipal de transportes un convenio que era el IPC y dos puntos más a lo largo de dos años. ¿Lo sabe usted? Y eso está escrito. Los trabajadores en su legítimo derecho. No digo que no. Pero seguramente en aquella fecha no había ningún convenio colectivo en España que diera el IPC más dos puntos. No lo habría. ¿Sabe usted lo que pasó después? ¿Sabe usted lo que pasó después? Pues que el Gobierno de España, el anterior, no ustedes, ustedes lo han hecho ahora, reduzco el 5% para todos los trabajadores públicos. Y nosotros dijimos, no se lo vamos a reducir a los trabajadores de la EMT porque es una empresa municipal. ¿Sabe usted lo que hicieron los trabajadores en los sindicatos? Pues lo llevaron el tema a los tribunales. Los tribunales les dio la razón en cuanto a equiparación con el ayuntamiento y nos obligó a quitarles el 5%, cosa que no quisimos. ¿Eso lo sabía usted? En el fondo, lo que les molesta de aquí fundamentalmente es que pidamos al Consorcio Regional de Transportes una nueva línea o que una de las actuales, ¿por qué todos nosotros autobuses tienen que ir a luche? Pregunto yo. ¿Por qué todos? Si a lo mejor se trata de desviar una hacia Tocha o hacia Cibeles y cuando decimos aquí optimizar, vamos a hablar no solamente de optimizar el tema de la empresa municipal de transportes o de ver cómo podemos mejorar. Yo estoy dispuesto siempre a que se pueda plantear una mejora con la voluntad de acordar y con la voluntad de encuentro, como ha hecho el partido, o sea, UPyD.